Se fueron los participantes de la quinta competencia en Santa Anita Park. Retrasa el número 6, Practical Impas, y se queda en la última posición, penúltimo Piroli, antepenúltimo Baldoro. Viene a buscar la punta por centro de cancha, el ejemplar Birth of Cool. También lo viene a buscar Baladir. Finalmente es Comch Daddy por dentro quien toma la punta. En el segundo lugar queda Baladir a un cuerpo. En la tercera posición avanza Migration. Más atrás lo está haciendo Birth of Cool junto a Casuico, Lou Abidin, antepenúltimo Baldoro, penúltimo Piroli, último corre el ejemplar Practical Impas. El parcial es de 22-1 para los primeros 400 metros. Estamos en la recta de enfrente en Santa Anita Park. Está en punta Conch Daddy, mantiene un cuerpo de ventaja sobre Baladir que por fuera ocupa la segunda posición. Hacia el tercer puesto avanza el número 5, Birth of Cool, junto a él lo hace Migration. Más atrás por dentro avanza Casuico, por fuera Lou Abidin. Luego viene moviéndose el ejemplar número 1, Baldoro, junto a Piroli. Sigue último Practical Impas. El parcial ahora es de 46-1 para la media milla. Sigue en la punta Conch Daddy, viene por fuera con buen avance. El número 4, Migration, y desde el fondo viene mejorando muchísimo Baldoro. Ingresamos a la recta final de Santa Anita Park. Centro de cancha viene a tomar la punta el ejemplar Baladir. Por fuera viene Migration. Más afuera viene con buen avance Casuico. Y más afuera viene Baldoro corriendo muchísimo. Domina Baladir, insiste Migration, se les viene Baladir. Baladir con Ramón Vázquez ganando la quinta de Santa Anita Park. El segundo para Migration. En el tercero, Casuico, cuarto, Baldoro.